Cerro el perdido Gran cerro Oh, gran detalle Suerte que te tengo papá Para quebrar lo que da miedo Así lo usas vos Y bueno, está bien, está bien Lleva más arriba, otra más arriba No Lleva más arriba Lleva más arriba Lleva más arriba, otra 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 más arriba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video